Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana PRD, José Ramón Monchifadur, pidió a la Junta Central Electoral que determine si el candidato a senador por la provincia de Duarte del Partido Revolucionario Moderno PRM cumple con los requisitos que establece la Constitución y las leyes para optar por la corul. Dijo que es relevante que ofrezca el dato en vista de que Franklin Romero fue condenado a los Estados Unidos por un expediente vinculado al tráfico de drogas y lavados de dinero. Fadul hizo el planteamiento en una nota de prensa en la que argumentó que la República Dominicana es una tarea de convenciones internacionales promovidas para hacer más efectivos los mecanismos de prevención, detención y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional. Conforme a la nota de prensa, el miembro del Comité Político del PLD y ministro de Interior y Policía emplazó al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM Luis Abinadel y la cúpula digerencial a explicarle en detalles a la sociedad dominicana la vinculación de miembros y candidatos de esa organización política en actividades de narcotráfico internacional. Indicó que el PRM debe abandonar la fallida estrategia de pretender cercar el tema de la opinión pública y por honor y respeto al pueblo dominicano, explicar por qué el narcotráfico ha premiado las estructuras de esa entidad política. Que se deje de distraer la atención de la población dominicana con temas intranscendentes y acciones legales carentes de vigor jurídico, ya que la población espera que ellos, el PRM, diga de manera clara y detallada la relación de algunos de sus candidatos con un tema tan delicado y tenebroso, indicó. Fadon señaló que la llamada a preocupación que luego debe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber pedido en detradición al miembro del PRM, Yamil Abreu Navarro. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado. Gracias, nos veremos en un próximo video.